La danza folclórica violorrusa de Talaka hace disfrutar al numeroso público asistente del primer concierto 26 Mostra Internacional de Danza Folclórica. Talaka fue fundado en 1994 en Vitebesk, República de Violorrusia. Significa la alegría de los sentimientos, la creatividad y los éxitos conjuntamente. En sus números hemos podido ver historias populares en episodios que no dejan fuera el humor y un ritmo vertiginoso de la música, algunos de los cuales han incluido cánticos a cargo del elenco femenino. ¡Gracias! 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 Música Música Música